Nos encontramos aquí en la Universidad Industrial de Santander haciendo una paca digestora silva con la minga popular DGA. Entonces, ¿qué son las pacas digestoras silva? Las pacas digestoras silva son una forma de procesar residuos orgánicos a través de un proceso que se llama fermentación. Entonces, la ventaja que tiene la paca digestora silva es que no genera malos olores. No genera vectores indeseados como moscas o ratas y no genera emisión de gases. No genera lixiviados y es un proceso totalmente sano. Cualquier clase de orgánico podemos echar cárnicos, huesos, con sal, con aceite, de todo. Heces de animales, de mascotas, cabello, cualquier cosa orgánica que tengamos.